Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Empezamos a abrir las fiestas navideñas con el tradicional encendido del árbol. Además hemos hecho una fuerte inversión en luminarias para rejerarquizar esta fecha. Estamos saliendo de un año muy difícil. Yo me atrevería a decir un año muy triste para Maldonado, para Uruguay, para el mundo. Entonces la ilusión y el deseo de que vengan tiempos mejores es muy grande. Yo creo que la asistencia de la gente a la plaza es una buena señal en ese sentido. Hay esperanza, hay ilusión. Tenemos una plaza iluminada, hemos recuperado nuestra fuente. Hemos iluminado la peatonal, también la torre de Ligía. Estamos poniéndole un enorme esfuerzo desde el municipio y desde las distintas áreas de la Intendencia para que la gente vuelva al centro de nuestra ciudad y comparta junto a nosotros la ilusión de ser fernandinos. Y bueno, creo que hoy es un día de fiesta. Agradecemos obviamente a la Dirección de Cultura por la participación de la Orquesta Municipal, a los funcionarios del municipio que han hecho un esfuerzo enorme, vienen hace días trabajando. Y bueno, de a poquito vamos tratando de mejorar nuestro Maldonado. Quiero que seas bonito, que han recién nacido, te voy a ofrecer. Iremos por el camino. Es una actividad que se realizó desde el municipio para la gente de Maldonado, que realmente respondió de forma espectacular. Sin duda hacía falta una jornada navideña como esta, donde los niños pudieron disfrutar a pleno. Esto fue hecho y pensado para toda la población, porque Maldonado se lo merece. Municipio de Maldonado. Cercano y nuestro.